Bueno, ya. Es un honor estar aquí con el señor Juan Greer y gracias por la oportunidad de darme una entrevista. Es un privilegio poder ayudar, poder estar. El estar aquí es un privilegio y muchas gracias, Víctor, por la oportunidad. ¿De dónde es usted, don Juan? Nací en Reynosa, pero ha vecindado en Puxpan, Veracruz, desde hace, híjoles, 52 o 53 años. ¿Y en su familia quién ayuda con la crianza y el rancho? Bueno, principalmente mi esposa. Ahora mi hijo Juan me ayuda muchísimo. No puedo estar yo solo con todo y mi hijo Benjamín también me ayuda. La verdad es que es muy grande esto y no solo no puedo. No puedo. Ya hemos llegado a un límite que el hacer las cosas, 25 órdenes a veces a la semana y no solo es hacer las cosas, sino hacerlas bien, que es el compromiso que nos ha llevado. Actualmente no jugamos, pero tenemos muchísima demanda por la buena fortuna que han resultado tanto los hijos de los tríos como los gallos que hemos tenido la oportunidad de mandar. Y obviamente que siempre agradecemos la confianza que los clientes nos hacen favor de ordenar. Muy bien. ¿Qué línea maneja ahorita? Pues he aumentado una línea más de lo que yo le compré al señor Jumper porque sin querer en el 2000, o 98, no lo recuerdo, ahorita me regaló el señor Jumper una gallina. Y esa gallina me ha dado oro y por eso aumenté una línea más, que yo le llamo Jumper de las viejas líneas. Difiere muchísimo del Suárez, del Kelso, del Roundhead y bueno, posee sus características muy propias que mucha gente las puede ver en internet, en nuestra página. Yo le quiero dar el mérito al señor Jumper porque no es una creación mía. Yo lo único que hice fue rescatarla de las líneas. Ahora estoy tratando de rescatar los pintos del señor Jumper. Mucha gente me ha dicho que son fantásticos. ¿Son Kelsos? No, son pintos, pero vienen de los Hatch Patas Verdes. Él me dijo que no era Hatch, me dijo Jumper Patas Verdes. Es Tear Jumper Green Leg. Entonces, bueno, pues la traducción es eso. Igual me dijo del Giro. El Giro Jumper se le conoce como tal cuando yo empecé a anunciar Giros Jumper. Había quienes decían que no tenía Giros Jumper. También decían que no tenía Runger. Y los Runger del señor Jumper, que yo en lo personal tengo, los aprecio demasiado. Vaya, una cosa es que venga de este señor y otra cosa es que te lo regale, vaya. Por eso es que le tengo mucho aprecio a la línea de los Runger. Pero han sido exitosos, güey. Muchos dicen que lo regalado es lo más bueno a veces. Él te lo da mi corazón. Bueno, pues es que pasa un detalle. Los R que me dio a mí, cuando estaba Kerry anillándome junto con Randy, le preguntó, le preguntó Kerry Robertson de R&R a Randy. Oye, Randy, estas son las gallinas que tu papá te dijo que anillaras. Estas son las gallinas que tu papá le va a dar a este señor. Y le dijo a Randy, sí, esto fue lo que me dijo mi papá. Entonces yo intervine y le dije, oye, ¿por qué dices eso? Me llamó la atención. Oiga, pues es que lo debe de querer mucho. ¿Por qué? Porque son de sus corrales, le digo. En los sueros. Entonces, pues no tengo palabras para agradecer. ¿La gallina que le dio después, la que le ganó, qué era? Bueno, él me dijo que era mitad radio y mitad hatch patas verdes. Sin embargo, cuando yo crucé esa gallina o la eché yo con los gallos que le cumplí en aquella ocasión, que era un jumper patas amarillas, me dio esa línea. Y ahí ya tenía un cuarto ya nomás de... Vamos a decir que es una conformación de esas tres sangres. Claro. Aquí hay que aclarar una cosa. Yo le llamo sangres puras cuando no le inventes algo más. Puede ser suero y suero, puede ser radio y radio, pero para mí sigue siendo sangre pura. Y ahí es donde se hacen las razas. Entonces, no es que sea puro en sí, sino es puro de esas tres sangres. Es un poquito complejo. Y se me hace difícil explicarlo. Es una línea hecha desde diferentes líneas. Vamos a decirlo así. ¿Qué es lo que se hace actualmente? Encuentran un ejemplar extraordinario, lo trata uno de hacer permanente, vaya. Y entonces, a base de consangibilidad, se mantienen esas buenas cualidades que uno quiere en ese ejemplar. Entonces, afuera tienes que meterle sangre a una línea, ¿no? A futura o temprano, ¿no? Bueno, depende, porque sí hay el riesgo. Cuando es una consanguera demasiado cerrada, la ventaja que tenemos de esto es que los ciclos son muy cortos, de un año a otro. Podemos ver la debilidad o la fortaleza de lo que tú estás haciendo. Y si vas mal, tienes muchísimo tiempo para corregir ese error. Si no, bueno, pues síguele por ahí. Yo tengo una familia muy apreciada por mí, que tiene... ¿Está errado, verdad? Sí. Yo creo que más de 14 años. Entonces, entre medios hermanos. ¿Puro medios hermanos? Puro medios hermanos. Y son extraordinariamente buenos. Extraordinariamente buenos. La consanguera así se interesa. ¿Cuántas líneas manejan? Manejan a Kelsus, Radios, Cávez de Redonda, y olejas. 800 cales. Suerer, Kelsus, Radio, Giro, Roundhead, Jomper, Patas Amarillas, Gilmore Hedge, y Patas Verdes Jomper. Ahora, probablemente saque el pinto Jomper. Ah, muy bien. Serían nueve ya. Serían nueve, pero, vuelvo a decir, no lo tenemos como tal, porque apenas lo vamos a crear. Como el suero de cabeza cuadrada, que lo estaba sacando, o lo estoy sacando. Ese salió solo de la consanguinidad tan cerrada que tengo yo en los suero. Salió espontáneo, pero tiene tan buenas cualidades que le hicimos corral. Y bueno, paulatinamente, está quedándose de ingustir la gente por su buen desempeño. ¿Su mejor cruza? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. A todo mundo le digo que no tengo preferidos, porque todos nos han dado muchas, muchas... ¿Pero el porcentaje de ganar? Lo que pasa es que producimos más suero de Kelsus, porque la gente es lo que más nos pide. Pero, pues hay un giro de once peleas, un giro Kelsus que ganó siete en la mira de un Chacán. Un amigo me preguntó de un suero que le dio Jomper que había ganado once peleas, ¿no? No, un giro, un giro, un giro once. Ese gallo es hijo de un trío que me hizo favor el señor Jomper de regalar. ¿Y tú vas a ver línea? A pesar de tantos años, sí. Ah, qué bien, qué bien. Muy bien. ¿Y cuándo conociste a Jomper? En 1981 fuimos mi hermano y yo, chavales todavía. ¿Hace cuántos años son? 35 años. Y aunque me gasté mucho dinero, fue mucho esfuerzo, 24 horas para ir para allá. No, no, más, 10 y medio para, en aquel entonces no se podía correr más que 55 millas. Entonces, había que hacer etapas. Ahora vas en 12 horas, güey. Claro, claro. Son 1,600 kilómetros de la frontera para allá. Pero nunca me he arrepentido. Gasté mucho dinero, pero bien valió la pena. Sí, caral, que sí. Me dijo que hace rato, le contamos a Marzano que Jomper lo recomendaba a usted, aquí en México. Sí, sí. Eso habla muy bien de usted. Pues era más que todo una responsabilidad, porque es muy fácil colgarse de la fama de la gente, pero cuando esa gente te hace el honor de recomendarte, pues adquieres un compromiso. No solo es, ya le llamé la atención, no, hay que corresponder. Pero me imagino que él también lo hacía porque al mismo tiempo que él te ayudaba a ti, tú lo ayudabas a él, porque si tú sacabas buenos animales, y venías a tener animales, Jomper, Jomper, había gente que le compraba a ti o le compraba a Jomper también, entonces es una por otra. Hay un señor, hay un señor que fue a visitarlo a su rancho, que vive su familia en Tula, Hidalgo, que me dijo que él le había comprado un gallo Suárez, y cuando le preguntó de las gallinas Suárez, le dijo, no tengo, pero allá en tu tierra hay quien te las pueda vender. Y le dijo, le dio mi nombre. Y saliendo eso mi nombre, vi yo un cuadro que usted le había mandado. Y dijo, yo soy famoso gracias a dos gentes, uno de ellos es Lili, y otro de ellos es El Silo. ¿Lilé? Sí. Yo pienso que las tres personas que han comprado más que ellos, o sea, yo comparto su idea, pero también, porque usted, Lili y Tame, ha sido lo que han... Pero yo no le compré cantidad, nunca le compré cantidad. Más de unos cuantos lotes. Siempre le compré calidad, o sea, yo le compré para la cría. Claro, claro. Está el doctor Pizar también, que le estuvo comprando, playos para combate. ¿Cuántas veces fue con él? Híjole, yo perdí la cuenta, entre 20 y 24, yo creo. ¿Con líneas y líneas? Había dos, hubo dos años, que fui dos veces en el año. Entonces, perdí la cuenta, perdí la cuenta. ¿Y ahorita sigue yendo con el nieto, o ya no? No, porque, aparte de la prohibición, yo tuve que echarle ganas a la imaginación, y decir, mi hermano en una ocasión metió un hijo del corral con sus tías, y le dio muy buen resultado. Entonces dije, bueno, me voy a atrever, en una ocasión platicé con el señor John, pero le dije, oye, ¿cómo le hacen ustedes que presumen que tienen una sangre de 30 o 40 años? Entonces, ¿qué consanguinidades hay que hacer? Puedes hacerlo como quieras, tíos con sobrinos, abuelos con nietos, etcétera, etcétera, menos entre hermanos. Mamá con el hijo, mi con nieto. Así es, así es, así es, el hijo con la mamá, o el papá con sus hijas, o sus nietas, y ahí sigue. ¿Por qué me dijo que no, entre hermanos, no lo sé aún, pero yo no, no, no le hice caso, desobedecí como el niño, y lo hice entre medios hermanos, y entre hermanos concretos. ¿Y qué pasó? Muy bien, funciona de maravilla. ¿Igual que con sobrinos, o no? Yo te digo que es mejor, en la naturaleza pasa, y te voy a poner el ejemplo, la gallina, normalmente sale una gallina con los huevos, en donde tiene unos gallos y gallinos, y hay un gallito, pollito, que se va levantando, se va destacando los demás, bueno, pues ese pollito, le gana al papá con las hermanas, con la mamá, y si se puede, hasta con las tías. Claro. Entonces, es un proceso natural que existe en la naturaleza, que bueno, uno tiene que diseñar, métodos, este, innovar, para ver, si puede uno mejorar la crianza, y eso, es la naturaleza. Pero también, así como le ha dado buenos resultados, hermano con hermano, o mamá con hijo, me imagino que también ha habido veces, que da malos resultados, y los saca de, sí, eso es lo bueno, eso es lo bueno, que tiene este ciclo, vuelvo a insistir, la corta, el corto periodo, que tienes tú, para ver si vas bien, o vas mal, entonces, puedes modificarlo, pero la mayoría de veces, va bien, porque la naturaleza, sabe más que nosotros, y esa es la consanguidad, vale. Cuando una persona, le compra un trío, usted le dice, ¿sabes qué? Ellos te ordenan, no sé, un gallo Hatch, y unas gallinas giras, ¿tú le dices cómo cruzarlo, o ellos, como ellos quieran? Es muy difícil la respuesta, pero, normalmente, tratamos de complacer al cliente, porque, ahí depende la sensibilidad, de cada quien, si quiere irse por ahí, si quiere ir por allá, afortunadamente, son juicios tan cortos, que si se equivoca, puede volver a empezar, pero yo le mando, lo que el juicio me pida, yo, yo con Jumper fui, y él me dio, lo que yo quise, pero nunca le escogí yo, no sé, a ver si quiere ir por aquí, yo le decía, quiero un trío de esto, quiero un animal de esto, él iba, espérame tantito, y me lo traigo, eso sí, le tengo que agradecer, y respeté mucho su Jumper, una vez me dijo, yo lo compraba a Tommy Shive, también, ella era gastrario de Daryl Wilson, y le criaba Jumper, me dijo, yo le pude dar mi mejor trío, a una persona, y en tres años, lo echan a perder, porque quieren huchar, no sé, tus gallinas con un gallo, que ganó cinco veces, que lo compraron con un compadre, o se lo regaló alguien, ese problema, la verdad, que queremos ser nosotros, los propios jefes, o bueno, inventar, inventar cosas, que ya están inventadas, yo recuerdo a alguien, una entrevista que le hicieron, se nos vuelve a Gutiérrez, ya murió, que el paz descanse, y lo cito con todo respeto, una entrevista que le hicieron, a, al, al, al Pidugamundi, que el paz descanse también, le regala el vuelo Gutiérrez, un trío, a, a, al Pidugamundi, y el único consejo, que le dijo, el señor, vuelo Gutiérrez, al Pidugamundi, no lo trates de mejorar, sacale, así como te lo estoy dando, porque, bueno, ese es otro, eh, activo, que hemos tenido nosotros, yo no le hice caso, mete esta gallina con aquel, y mételo por acá, y hay una razón, nunca vas a saber, que te lo envió alguien, si no le sacas, en forma directa, porque, el creador, te lo manda, con la mejor intención, y lo primero que haces tú, es, cortarlo, las gallinas con uno, y el gallo con otra, nunca vas a encontrar, mejor respuesta, a que te vendieron, si no le sacas, como te lo manda, y yo tuve esa suerte, dije, voy a sacar, puros, para ampliarlo, y así encontré, la excelente calidad, de las salidas de Yompa, y eso es lo que ahora, ahora todo el mundo, lo puede constatar, muy bien, un consejo, para los, para mis seguidores, este, si le ocurren nada, al señor Greer, yo les recomiendo mucho, háganlo como, él lo mandó, no, no quieren inventar, porque, como puede pegar, no puede pegar, pero ya, si lo hagan como él, va a pegar, porque ya son líneas comprobadas, son, son muchos años, y le, si me dejan aconsejar, no se vayan por la fama, váyanse por los resultados, normalmente, todo el mundo dice, yo gano aquí, gano allá, pero yo creo, que lo más valioso, es donde ganan, nuestros clientes, creo que, la, la afición, se lo merece, yo en lo personal, no juego, pero, estoy muy agradecido, porque nos compran muchísimo, y bueno, pues ahora ya, para mí, es una norma de vida, y creo que eso es algo, valioso, que me gusta compartirlo, ¿cuántos años crías por año, pollos? Empecé con 200, 300, después subí a 2,000, ahora 4, y el año pasado, 6,300. 6,300 pollos. Sí, sí, bueno, entre machos y hombres. Entonces, es para callar todas las críticas de la gente, que siempre hay críticas por todos lados, a mí me critican en el Facebook diario, sí, y mejor que también a usted. No, 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 yo también soy blanco, muchas gentes, que yo creo que a veces no son ni gallegos, sí, yo, y con todo respeto, lo digo para las gentes que sí son gallegos, o somos gallegos. Fíjate que, usted vende gallos con gallegos también, ¿verdad? Sí, con mucho éxito. Mucha gente lo ve mal, pero yo, lo analicé, esa pregunta, y hay gente que no puede comprar un gallo, un gallo cementer en 8,000 pesos, y usted le da oportunidad a comprar un gallo cementer, que es la misma genética, sí, porque está despicado, o tiene un dedo torcido, o porque sus hermanos le picaron la cola, la ala. Entonces, es una buena oportunidad para darle también, una oportunidad a la gente que no tiene recursos, recursos económicos, para también tener un fino. Sí, claro, definitivo, y ha sido extraordinariamente exitoso. La otra, vender huevos, yo digo que de esa manera contribuimos, y muchísima gente, usted no sabe, me han agradecido, que de 24 que mando, nacen 20. Caray, pues yo digo que estoy contribuyendo a la gallería mexicana, como ningún otro, y lamentablemente estas fórmulas, han salido, nada más de su servidor, porque creo que nadie lo hace, y bueno, yo creo que si lo harían, ganaría la gallería. Es que yo pienso que usted lo hace para un, es un sistema a lo largo, porque si usted vende un trío caro, lo te van a comprar una vez no más. Sí. Si vendes, caes con detalles, huevos, va creciendo, y ese cliente que te compró unos huevos, que no tenía el dinero para comprar, a lo mejor en el futuro, te va a comprar un trío de 8 mil pesos. He vendido 5 y 6 docenas, y se han ido a huevos míos, a Venezuela, a Colombia, y a Perú, y allá los exhiben, en huevo. Yo no digo, ¿cómo es que la competencia, que nos echa tanto, no aprende estas fórmulas exitosas? Caray, yo mantengo a mi familia, es un trabajo honrado, pero haciendo las cosas bien, sí paga, sí paga, claro que sí paga. En el puro número de 2 mil a 6 mil 400, ahí te dice que hay este... No solo es sacarlos, venderlos. Venderlos, exactamente. Venderlos, eso es gracias a los clientes, año tras año tras año, porque sí, yo tengo lo dicho, hay un dicho, el señor que me dijo en un gringo, le puedes quitar la lana a un borrego, sí, así es, mil veces, pero el cuero no más una vez. Así es, así es. Si usted tiene un cliente, que le vende cada año, cada año, y está contento con su servicio, su calidad, y usted está contento con lo que le paga, van a seguir 20 años así, tienen toda la vida comprándole. De hecho, el 50% de nuestras ventas son a clientes ya, ¿cómo le llaman? Segundas ventas. Repetitivos. Repetitivos. Porque ahorita le mandas tríos, después quiere gallos para... Después tiene gallos para... Y quieren tríos, porque se dan cuenta de la buena calidad de los animales. Eso que ocurrió en Ciudad Juárez, de mandar pollos de 8 meses, y jugarlos a los 15 días, y ganar primer lugar, es extraordinario. Repetitivos. Repetitivos. Hay un señor, señor Carlos Buendía, en mayo, yo le mandé 5 pollos, la opción de 5 pollos por 8 mil, de 8 meses. Le llegaron, yo se los mandé el día 13, y los jugó, dos semanas después, el 13 de mayo, y él los jugó el 24 de mayo, y ganó primer lugar, en Ciudad Juárez, contra gallos machos. Ahora, no contento con eso, me compran más, y se van a la cría, aparte de que yo le dije, que era muy suertudo, lo que había pasado, hay que reconocerlo, comida, manos, etcétera, y bueno, pues el combate, los vuelve a jugar, y me dice, el 29 de junio, un mes después, Don Juan, los gallos, los pollos, los volvieron a hacer, los volvió a jugar, y volvió a ganar. ¿De 10 meses? Sí señor, y yo lo regañé, le dije, no le pidas tanto a esos gallos, Don Juan, es que, ya se iban a la pluma, y es que salieron limpios, Don Juan, repetí tres, Suerer, y Jomper Pops Amarillas, y uno de los que me acaba de ganar, me ganaron muy bien los dos, pollos de 8 meses, ganarlos dos veces, en dos meses, la verdad, algo extraordinario. ¿Qué recomiendas a un principiante, o a un partido que ya te lleva tiempo, jugando, la recomendación? Pues más que todo, que analice bien, y que no se vaya por la fama, es mejor irse por resultados, porque a todos nos conviene, que ganen nuestros clientes, y bueno, pues esa sería la única recomendación, esta es una actividad, muy bonita, muy apasionada, es una tradición, muy arraigada, y estoy muy seguro, que algún día será, el segundo deporte nacional, algo muy importante, que tenemos que dar a conocer, que son los gallos de gallo, porque las protectoras, creo que no saben, lo que significan, los gallos de gallos, yo digo que los gallos, igual que los perros, porque proteger a unos, y a otros no, entonces, esa sería mi recomendación, decirle a todo mundo, abiertamente, me gustan los perros, pero también me gustan los gallos. Muy bien, vamos a dar señores, gracias a ti, con gusto, optimizarlos, gracias por tener un tiempo, para echarme la mano, y ojalá que la gente, se lleve algo de, de consejos como usted. No, pero cuando quieran, cuando quieran, yo siempre, vaya, no soy como el señor Curviat, que dice, siempre contesto, pero, cuando podemos ayudar, y más que todo, a los nuevos, o más que todo, a la gallería nacional, estamos más que puestos. Al contrario, Ríctor. Gracias.